Bueno mi gente, hoy se cumple casi ya 6 meses del fallecimiento del querido, amado Samsung Galaxy Note 7 La Bomba, como yo les solía decir Ustedes saben que en mi canal hicimos muchísimos, muchísimos videos sobre ese teléfono Le llegamos a tomar mucho cariño y le pusimos de cariño el título de La Bomba Por el tema de su explosión Prácticamente ya estamos a una semana de cumplir 6 meses Pueden ustedes creerlo, 6 meses desde que ese teléfono dejó de existir O simplemente lo quitaron del mercado y lo dejaron de vender Como ustedes saben ya está a punto de salir anunciado Y ya están saliendo las imágenes Hicimos un video la otra vez en el canal de lo que es el S8 y S8 Plus Así que no sé, a mi me comenzó a estrenar así como la nostalgia Como la tristeza últimamente pensando en el Note 7 La Bomba Y básicamente como ustedes ven en el título del video queremos traer lo que son memorias Vividas con ese teléfono Yo tengo muchos videos que hice con el teléfono y los guardé Y vamos a estarle trayendo a ustedes lo que es una serie de memorias En esta ocasión vamos a echar un vistazo a lo que es la función del Fingerprint Scanner O lo que es el escaneamiento de la huella dactilar recordando el Note 7 Echamos un vistazo Ok, para lo que es el sensor de la huella dactilar Y vamos a poner el teléfono en vibrador Para que no nos moleste ningún sonido de notificaciones Nos vamos a lo que son los settings principales Bajamos aquí donde dice Lock Screen and Security Le damos un toque ahí Le damos un toque donde dice Fingerprints Luego nos pide un segundo método de seguridad aparte del Fingerprint En este caso yo voy a escoger un pin Escogemos un pin Voy a poner el pin aquí Voy a mover el teléfono momentáneamente de la cámara Escogemos el pin Y luego Nos va a pedir que pongamos lo que es el dedo para hacer el scan Como ves Lo hace bastante rápido De hecho lo está haciendo más rápido que cuando tenía yo el Edge Plus Aunque les soy sincero El Motorola Lo hace mucho más rápido Posteriormente vamos a estar haciendo lo que es una comparativa Entre lo que es este teléfono y el Motorola Moto Z En cuanto a lo que es el sensor de la huella dactilar Desde ya te puedo decir que me gusta mucho más el del Motorola Es mucho más rápido Ok Como ves Ya quedó listo Ahora Nos dice aquí Notifications on Lock Screen Si quieres que te aparezcan las notificaciones Donde está la pantalla bloqueada Está encendido Puedes bloquearla si quieres O apagar las notificaciones Y también puedes seleccionar Si aparte de la notificación Solamente quieres que te muestre los iconos Entonces le damos Done Y acabamos Como nos dice aquí Lo que es la huella dactilar Ya quedó programada Entonces ahora Tenemos que programar Lo que es la opción de el iris Vamos a ver si me deja pasar Como ves No me deja Me pide el pin O tengo que poner lo que es la huella dactilar Y como ves ya desbloqueó el teléfono Así que funciona bien Vamos a intentar una vez más Ok lo hace bastante rápido Bueno me para Ahí lo tienes A lo que era recordando Como activar Y el funcionamiento Probando lo que era El Fingerprint Cardinal O huella dactilar Para lo que era Método de seguridad En la bomba Note 7 Muy querida Por muchos de ustedes Y por mi también Específicamente el 15 de septiembre Del año 2016 Fue cuando formalmente Samsung anuncia Que iba a recoger Todos los teléfonos Coméntenme ustedes Que piensan Les dio algo de nostalgia Ver el teléfono En acción nuevamente Se arrepienten De no haberse lo quedado Yo sé que muchos de ustedes Lo tuvieron Y nunca tuvieron problemas Como yo Y dudamos muchísimo En la decisión De devolverlo Pero no se pierdan amigos La serie de videos Que vamos a estar trayendo Recordando El Note 7 La bomba Nos vemos más tarde Con más videos Chao chao